Le comento que la emergencia ambiental decretada en Apopa por el Ministerio de Medio Ambiente venció este martes 5 de julio y el problema ha sido superado, informaron las autoridades, por lo que no será necesario una prórroga. Con el apoyo del gobierno central, el municipio de Apopa, gobernado por ARENA, logró superar el problema de contaminación ambiental que puso en riesgo la salud de sus habitantes. La emergencia estuvo vigente desde el viernes primero hasta el martes 5 de julio, o sea, hasta el día de ahora. Fue necesaria la declaratoria de emergencia ambiental para remover las toneladas de desechos sólidos que se encontraban a la intemperie. Hemos logrado recoger 700 toneladas de desechos en total, 400 las recolectamos en las colonias, 300 en el plantel y las llevamos a Mides, la alcaldía proporcionó al combustible, el Ministerio de Obras Públicas, los camiones, más de 50 personas participaron en este proceso, nosotros identificamos 48 promotorios que representaban un riesgo. Para la recolección de la basura se establecieron brigadas de limpieza, encabezada por el personal de Obras Públicas y del Ministerio de Salud, quienes a la vez desinfectaron los sitios que fueron improvisados como vertederos a cielo abierto. De esta forma, el Gobierno Central, a través de sus instituciones, deja en evidencia que, más allá de colores políticos partidarios, vela por el bienestar de la población en general. De esta forma, el Gobierno Central, a través de sus instituciones,